Las acciones cotidianas de tu día a día conllevan un consumo de energía. Encender la luz cuando te despiertas, darte una ducha con agua caliente, preparar unas tostadas y calentar leche para desayunar, poner lavavajillas o la lavadora, encender la calefacción o el aire acondicionado, navegar por internet en tu ordenador, preparar una pizza en el horno o ver la televisión. Estas acciones y muchas más que hacemos día a día casi sin darnos cuenta repercuten en el consumo energético. De hecho, la energía que consumen las familias es el 30% del total en España y casi un 20% corresponde a la vivienda. Cuando hablamos de consumo energético nos referimos a energía final, es decir, tal y conforme se usa en los puntos de consumo, por ejemplo, la electricidad o el gas natural que utilizamos en nuestras casas. Sin embargo, debemos tener en cuenta el concepto de energía primaria, que es la contenida en los combustibles antes de transformarlos en energía final. En estos procesos de transformación existen grandes pérdidas. Energía primaria igual a energía final más pérdidas en transformación más pérdidas en el transporte. De manera que para cada unidad energética de electricidad que consumimos en casa son necesarias unas tres unidades energéticas de combustible fósil en las centrales térmicas. Si tenemos en cuenta que el 75% de la energía que consumimos en España proviene de combustibles fósiles, cada hogar es responsable de producir hasta 5 toneladas anuales de CO2. Por tanto, nuestro consumo energético incide directamente en la salud de nuestro medioambiente. Para hacernos una idea, el factor de emisión nacional es de 357 gramos de CO2 por cada kilovatio hora de energía eléctrica consumida. ¿Kilovatio hora de energía eléctrica? Sí. En este punto es conveniente recordar el concepto básico de energía y potencia. Estos términos se confunden frecuentemente en conversaciones, ya que son conceptos relacionados, pero son claramente diferentes. Mientras que la energía se define como la capacidad de producir un trabajo, la potencia es la velocidad con la que se realiza ese trabajo. Por tanto, la relación entre potencia y energía es potencia igual a energía dividido de tiempo. Si nos fijamos en aparatos que usamos en nuestra vida diaria, como por ejemplo una bombilla, un frigorífico o un secador, todos ellos consumen energía eléctrica y la transforman en un trabajo útil, iluminar, enfriar o secar. En la placa característica de estos aparatos podemos leer su potencia, normalmente indicada en vatios, y esto nos indica la velocidad en la que consumen energía. La energía consumida por un equipo se calcula multiplicando la potencia del aparato por el tiempo de funcionamiento y se mide en vatios hora. Con frecuencia hablamos de consumos energéticos en términos anuales, por lo que suele empeñarse como unidad de medida el kilovatio hora equivalente a mil vatios hora. Así, el consumo de energía a medio de un hogar es de unos 10.000 kilovatios hora, aunque evidentemente no todos consumimos lo mismo. Por ejemplo, las viviendas unifamiliares duplican el gasto de energía de los bloques de viviendas y, por supuesto, el consumo aumenta en las zonas más frías. Pero, ¿podemos reducir nuestro consumo energético sin perder calidad de vida? Por supuesto que sí. Y aquí es donde entra en juego el concepto de eficiencia energética. La eficiencia energética es el uso eficiente de la energía. Se mide como la relación cuantitativa entre el resultado, en términos de desempeño, de servicio o de bienes, y la entrada de energía. En la medida en que el consumo de energía por unidad de servicio prestado sea menor, aumenta la eficiencia energética. Pongamos, por ejemplo, que queremos mantener la temperatura de nuestra casa mediante un sistema de radiadores y caldera de gas. El valor de la temperatura a la que nos sentimos cómodos, por ejemplo, 22 grados centígrados, es el servicio que requerimos del sistema de calefacción y será el mismo independientemente de los elementos que lo compongan. Sin embargo, para conseguir mantener esa temperatura, se pueden emplear distintos tipos de calderas, algunas de las cuales conseguirán que la vivienda se mantenga a 22 grados centígrados consumiendo menor cantidad de gas. En este caso, para un mismo grado de confort, estamos consumiendo menor cantidad de energía, lo que implica mayor eficiencia energética. Por otro lado, podríamos sentirnos igualmente cómodos si la temperatura en la vivienda fuera algo inferior, por ejemplo, 21 grados centígrados. En ese caso, es evidente que el consumo de gas se verá reducido independientemente de los elementos que compongan el sistema de calefacción. Igualmente, en este caso, para conseguir nuestro grado de confort, estamos consumiendo menor cantidad de energía, lo que implica una mayor eficiencia energética y un uso más eficiente de la energía. La conclusión de este ejemplo es que podemos aumentar la eficiencia energética de dos modos. Mediante el empleo de equipos y sistemas más eficientes, o mediante nuestro comportamiento, nuestras acciones, como reducir la temperatura del termostato si con ello conseguimos mantener nuestro grado de confort. De acuerdo con esto, si tomamos otro ejemplo, como un frigorífico, tenemos dos posibilidades de conseguir una mayor eficiencia energética. Fijar la temperatura de refrigeración en un valor no demasiado bajo, sin perjudicar por ello la conservación de los alimentos, o utilizar un frigorífico que para mantener esa temperatura necesite un menor consumo energético. Esto último se puede comprobar en su etiqueta energética. La etiqueta energética es un rótulo informativo que permite al consumidor de conocer de forma rápida y sencilla la eficiencia energética de equipos e instalaciones, tales como electrodomésticos, calderas o edificios. En dicha etiqueta figura lo que se denomina clase energética. Existen siete clases de eficiencia, identificadas por un código de colores y letras de la A a la G, correspondiendo a la mayor eficiencia energética y la G a la menor eficiencia energética. Incluso, actualmente, la escala está creciendo hacia clasificaciones de A+++. Para tener una referencia, un electrodoméstico de clase G puede consumir hasta tres veces más que uno de clase A. En el caso de edificios, a esta escala de eficiencia energética, de la A a la G, se les suele denominar calificación energética y a su lado suelen figurar información sobre el consumo de energía anual en kWh por metro cuadrado y sobre las emisiones anuales de CO2 en kg por metro cuadrado. En este punto, es necesario recalcar que la etiqueta energética refleja la eficiencia en el momento de la venta, pero con el paso del tiempo las instalaciones se deterioran, de modo que para conservar la eficiencia inicial es necesario realizar un apropiado mantenimiento de las instalaciones relacionadas con el consumo energético. Si lo que queremos es mejorar la calificación energética de nuestra vivienda, será útil valorar la conveniencia de sustituir ciertos equipos por otros de clase energética superior o incluso de invertir en otras soluciones. Y aquí es cuando surgen las preguntas. ¿Merece la pena pagar más por un electrodoméstico más eficiente? ¿Y poner doble ventana para conseguir un mayor aislamiento térmico? La respuesta a este tipo de preguntas con frecuencia es sí, porque podemos conseguir el mismo confort, consumiendo menos energía, causando un mero impacto ambiental y además las facturas se pueden reducir bastante. No obstante, para poder responder de manera objetiva es necesario hacer algunos cálculos. El ahorro económico que se puede conseguir al realizar una acción de mejora de la eficiencia energética se obtiene al comparar el coste de las diferentes alternativas, ya sea elegir un equipo al adquirir o al sustituir un equipo por otro más eficiente o al añadir nuevos elementos a una instalación existente. El coste de cada alternativa básicamente depende de la inversión a realizar, es decir, del coste del nuevo equipo o de la mejora de la instalación y del coste del consumo de energía. Sin embargo, para calcular este coste energético lo primero que hay que hacer es fijar un horizonte temporal, que suele coincidir con el tiempo de vida útil estimado para el nuevo equipo o instalación. Pongamos el ejemplo de una sustitución de una simple bombilla tradicional incandescente de 100 vatios por otra tipo LED, que puede conseguir un mismo nivel de iluminación con 13 vatios. La bombilla LED tiene una vida útil de unas 15.000 horas, frente a las 1.000 horas de funcionamiento de una bombilla tradicional. Si la bombilla está encendida unas 4 horas diarias, lo cual es habitual en ciertas estancias como el salón de casa, la bombilla LED tendría una duración de unos 10 años. Ese será nuestro horizonte temporal. En el caso de usar bombillas tradicionales durante esos 10 años, habrá que usar 14 bombillas adicionales para sustituir la que acaba su vida útil. Eso implica que habrá que realizar una inversión de unas 14 euros. Las 4 horas de encendido diarias de ese tipo de bombilla implica durante los 10 años un coste en el consumo de energía eléctrica de unos 250 euros. El coste total de usar esas bombillas tradicionales durante 10 años será, por tanto, de 262 euros. El mismo cálculo se puede realizar para la bombilla LED, cuyo precio es de unos 17 euros. Esto implica un coste en el consumo de electricidad de poco más de 30 euros y, por tanto, un coste total en los 10 años de unos 49 euros. Por tanto, solo con la sustitución de una simple bombilla se logra un ahorro de unos 213 euros. Imaginaos lo que se puede ahorrar si esto se extiende a la iluminación de toda la casa, a sistemas de climatización, electrodomésticos y, en definitiva, siendo un buen gestor energético. La gestión energética consiste en la optimización del uso de la energía buscando un uso racional y eficiente, sin disminuir el nivel de prestaciones. A través de la gestión energética se identifican los puntos consumidores de energía, se detectan oportunidades de mejora que, al implantarse, permiten alcanzar altos niveles de eficiencia energética. Dados los beneficios que se puede conseguir de esta forma, la gestión energética es un medio para mejorar la competitividad de las empresas. Por eso, muchas de ellas han implantado su propio sistema de gestión energética, que persigue la mejora continua en el empleo de la energía mediante el uso más eficiente de la misma, reduciendo su consumo, los costes asociados y las emisiones de CO2. Así como mediante un aprovechamiento de las energías renovables. La norma UNE EN ISO 500001 de 2011 establece los requisitos que debe poseer un sistema de gestión energética en organizaciones. Esta norma internacional se basa en la metodología conocida como planificar, hacer, verificar, actuar, constituyendo un ciclo en el que se busca la mejora continua a través de la monitorización de los consumos y comparación con los objetivos de mejora planteados. Volviendo a las viviendas, cada vez más se habla de la figura de gestor energético y algunos estudios indican que contar con un gestor energético en una comunidad de vecinos puede suponer un ahorro de hasta 1.500 euros anuales en gastos comunes. En realidad, todos podemos contribuir a la gestión energética de nuestra vivienda y de ese modo racionalizar los recursos energéticos, mejorar el medio ambiente y ahorrar dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!